Yo compré el juego porque creí que la protagonista era esta Brie de Tarte, idioma de subtítulos, también de subtítulos, sí, supongo que sí está bien. Ay, güey, uf. Bueno, este es uno de los pocos exclusivos de PlayStation 5 y pues yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo lleva? Creo que el último exclusivo de PlayStation 5 que jugué fue Box Naxx. Tiene, a ver, Returnal está diseñado para que sea una experiencia desafiante, cada ciclo nuevo presenta nuevos desafíos, recompensas y cambios en el mundo. Adáptate y persevera para avanzar. Cuando mueres o cierras Returnal, regresas al sitio donde se estrelló la nave y pierdes todo el progreso no permanente alcanzado. Puedes usar el modo reposo de la consola para pausar tu ciclo. ¡Madres! Ok, bueno. Returnal, si te mueres, se reinicia todo el juego, ¿no? Es como este concepto de... Es un concepto muy tradicional de juegos arcade y siempre está como que juegan con esta temática del videojuego de que te mueres y cada vez te haces más cabrón, pero aquí pierdes todo tu progreso, es un desmadre y como que el objetivo es, sorprendentemente, escapar. Voy a aprovechar que no están los demás xenomenoides porque les compré café a ellos, pero estoy pensando seriamente en mandarlos a la chingada y comedarme con todo el café porque está bien rico. Eso me pasó cuando compré café colombiano, pero... ¿Verdad, Tavi? Es que uno dice, no, es el por el gesto, pero yo te lo tomo así y dice, no, ni madres, ellos no... Nadie merece... Nadie me ama lo suficiente para merecerse este café. Ay, güey. Y pa' colmo, ¿sabes qué me pasó? Lo compré día uno y que me caigo y se cae como un octavo de la bolsa, se me cayó al suelo y yo estoy como, no mames, qué pendejo. Wow. Ok. ¡Astra! ¡Astra! Aquí, Selena. Selena es nuestra protagonista. Choqué en átropos. Sobreviví. Pero el dios no. Úsale para moverte. R para mover. Ok. L para ver. R para ver. Corre. ¡Wow! Oye, no mames, ¿qué onda con esta morra? ¡Woohoo! ¡Wow! Uy, tranquila, Speedy González. ¡Wow! Ok, ya vi por qué esta es una experiencia PlayStation 5, ¿eh? Está cabrón, pero a ver, bueno. Diseño de juegos. Yo creo que el juego quiere que avance hacia adelante. Güey, es que en el control se sienten las gotitas. Muros, cimientos y está un explorador de astra. Comprobando la identificación en el casco es... ¡Ah, no mames! ¡Soy yo, güey! Esto es sudor, no el control. ¡Ay, no! Soy un chico sudoroso. Ok, la morra... Acaba de encontrar su propio cadáver. Mi pistola. Ok, no me gusta. No me gusta que la naturaleza se sienta atraída hacia mí. Eso me siento... Me hace sentir incómodo. ¡Ah, la verga! ¡Ah, no mames! ¡Ah, qué pedo con esta cosa! ¡Ah! Ok. ¡Ah, este juego no está tan difícil! ¡Ah, este juego no está tan difícil! En el bosque se reordenan como un rompecabezas vivo después de cada una de mis... Cada vez que regreso... Según el protocolo Astra... Me rescatarán... ¡Ah, cabrón! ...cuando llegue a la señal de transmisión. Si estás escuchando esto... Tú tampoco puedes escapar. ¡Ah, no mames! O sea... Yo creí que llegábamos y éramos como nosotros... Ya éramos la primera vida, pero no. O sea, nosotros ya estamos... En este loop perpetuo. ¡Chale! Vámonos de retach. Está muy tranquilo el juego. Yo creí que iba a ser como... Un desvergue luego, luego. Pero pues parece que no, ¿eh? Alguien me dijo que yo soy lento. ¡Wow! Siempre me vuelven a traer unos... Hay un momento... Entre la muerte y el renacer... En el que unos tentáculos vuelven a hundirme. Grito. Me ahogo. Regreso. Ah, cabrón. A ver... Pues el don dice que es por allá. Entonces yo le voy a... Yo le voy a hacer caso al don. ¡Asa! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¿Qué es eso? Encontré un depredador así. ¡Ah! ¡No mames, raza! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Este juego no está tan difícil. Este juego no está tan difícil. No está tan difícil. Difícil. La historia es que precisamente... Astra, habla a Selene. Sobreviví al... ¡Ah! ¡Ah, verga! El ambiente... no era así antes. ¡Ah, no mames! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah! ¡Au! El nivel cambia. O sea, esto es... Es lo que llaman estos, este... Niveles procedurales. El nivel va a cambiar... Cada que me muera. ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡God fucking limit! Ok, tankies, tankies. ¡Sí o no! ¡Ah, no mames! ¡Con te chido, chavo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! ¡Oh! Reconstructor... Un dispositivo de... Cenotecnológico... Para reconstrucción precisa... De entidades complejas... Según... El ambiente... No sé... No... No entendí nada. Me choca... Me choca también... Bueno, miren... Me gusta mucho la ciencia ficción... Pero no soy fan cuando te viendan como pura... Barbaja como científica... De... ¡Ah, sí, güey! Y esto hace esto y esto y esto... Y está bien chido. ¿Cenoarma? ¡Wow! ¡Claro! Porque estamos en xenomenoide... ¡Ja, ja! Señal de traje desconocida... Puede arrastrar últimos movimientos... De otra exploradora... ¡Ah, qué pendejo! ¡No! ¡Ah, qué pendejo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah, no mames! Me va a regresar todo... ¡Ah! ¡Ah, verga, 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 verga! ¡Ah, qué es esa mamada, güey! ¡Ah, verga! Verga, 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 verga... Ok, ok, gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, you piece of shit! El concepto de que este personaje... Reviva una y otra vez... Y el hecho de que ella ya haya fallado tantas veces... Y que no haya como una manera... O sea, ella se tiene que atener a la esperanza... De que tal vez encontrar... Este... ¡Isa de tu madre! La señal... La va a sacar del loop... En el que está... Pero eso no hay garantía. Esto no es como una tarea medio... Como la de Sisyphus. Es inútil cuando lo intente. Según tengo entendido... Exploradora fallecida. Aquí podemos ver... Los muertos de gente... De otras partidas. Por ejemplo, aquí esta fue la muerte de Heaven's Armada. Y tengo la opción de... De simplemente ignorarlo... O puedo tratar de vengarlo. Que es lo que voy a hacer ahorita. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Woohoo! ¡No! ¡Ah! Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? No, no te caigas Parece que no hay nada Y que pendejo soy Vengan, raza Manos le van a faltar para pelármela Chica tu madre, como ves ¿Saben que le hace falta a este juego? Un cuchillo Imagínate que ya está despredestinado Que vas a morir Entonces en ese caso, ¿Cuál es el objetivo? Insisto Es el dilema de Sissipho Tal vez Selene, al igual que nosotros Ya tiene una ruta predeterminada Y no importa lo que hagan No importa su habilidad Ella está destinada a morir Ah, pene La mató un Un jefe final Oh Fuck Oh, no No, no quiero morir No quiero morir Ah Es uno de mis cadáveres Ah, no mames Esa cosa me salvó Ah, no Ya lo había matado God Fucking David ¿Me quiere matar mi pasado? ¿O mi futuro? O sea, ¿Uno de mis cadáveres Me intentó matar? Ok ¿Y qué tal Si en realidad Todos estos monstruos Alguna vez fueron yo Y en realidad Yo mismo atacándome Me estoy ¿Saben? Ok, me gusta pensar Que esto es re cero Porque esto significa Que en algún momento Va a llegar Re Mi mona china Mae De peli azul Y ella me va a salvar Diciendo No, te quiero matar Porque hueles a mierda Vamos a romper su madre Quien me haya hecho esto Ah, no mames ¿Qué pedo Con este men? ¿Por qué de pronto Parece que salió Del Drakengard? No mames Oh Dios, oh Dios, oh Dios ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pues ahora sí que El viernes es así ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¿Qué está mamada? ¡Fuck me, I guess! ¡Fuck me in the pothole! En esta parte del juego Siento que estoy caminando Sin sentido alguno ¿Saben? ¡Ah! ¡No mames! Aquí hay un chingo de raza A ver Aquí es donde está la Esto es lo que activa La xenotecnología ¿No? ¡Ah! ¿What? Ah, ok Son como teletransportadores ¡Fuck! ¡Fuck! Ok ¡Ese compa ya está muerto! ¡No me voy! ¡No me voy! Entonces qué horror Perder todo esto Ah, no manches O sea, ya empecé Ya empecé a sentir La presión Porque Ve todo lo que ha avanzado Y si me muero O si decido acabar la partida Ya me empezó a dar pánico Si me muero O si hago algo estúpido Ok Parece que esta cosa Las lanza como Popos ahí Recuperador inerte Un dispositivo inactivo Puede Se puede usar Para recuperarse Y aumentar la integridad Pero vieron Como que estaba Como que por un momento Estuve dentro de Ah, que no mamen Que no mamen Ah, la integridad Del traje Ay, güey Ay, pero entonces Lo desperdicié Güey Bueno, pues no sabía ¿No? Pues cómo iba a saber Ay, no Ah, qué güey soy Ahora sí que en el En todas las religiones Del mundo en general El suicidio Está pues En nuestra Teogonía Teología Está completamente Prohibido ¿No? O sea Las religiones Abrámicas Consideran el suicidio Como Algo Algo Horrendo ¿No? Es como de No, no, no Suicidarte Es una Afrenta contra Dios Porque Dios Te dio el alma ¿No? En religiones Asiáticas Por ejemplo En China En el En el confucianismo En el Con la Con el dogma Del Xiao Dicen No, tu vida No es tuya Güey Tu vida Es de tus jefes Que ellos te la dieron Y les debes respeto Güey Entonces no te vas a suicidar Nada más porque sí ¿No? O sea Como que empiezan a dar Como tal vez En otros motivos Quién sabe El budismo Igual No, no tiene Como una Según yo No tiene como Nadie ve Favores De manera favorable El suicidio Pero El shintoísmo Y en la cultura japonesa Está 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 Normalizada De una manera Que es muy Este Pues Muy Muy fuerte Que pega muy duro Para Para nuestras Las sociedades occidentales Entonces Este Si está Cañón La manera En cómo Tratan Esos temas Ah ok Ya descubrí El selonenguaje ¿Qué pasó con Uzumaki? Uy Uzumaki es buenísimo Pero cuál ¿Te refieres a la película De Uzumaki? Ah La serie Que van a sacar ¿No? Todavía no sale Pero se ve bien prometedora Porque creo que hasta Es en blanco y negro Se ve muy como Stylish Porque hace poco Salió De Junjito Collection Y ese estuvo gacho Porque Simplemente Como que No se traduce bien O Es que Insisto Cuando lees a Junjito Y te quedas viendo Cambias la página Y tiene como Este body horror Que es de él Le quedas viendo Y el hecho de que Tú no puedas dejar De ver el dibujo Es lo que te genera La ansiedad El problema es que Pues en un anime El director es el que Decía de cuánto tiempo Ves una escena Y hay veces que lo ves Y es como Se ve cagado Eso no da miedo Este Uzumaki Se ve bueno Igual hay uno Que es el de los peces No me acuerdo Cómo se llama La historia de los peces Que van a tierra Hay una película Es malísima Pero existe Es una institución Y existe Ok Un escudo Rojo Significa peligro ¿Qué pedo Con el Groot Wey? No mames No Ah mamá No 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 mames, lo maté Uff Ah, ok, se pudo Sí se pudo Descubrí un dispositivo con forma de cognoscente ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Iniciando prueba de campo ¿En serio ese fue tu plan? ¿Me escaño? ¿Pero para qué? Un dispositivo Tecnológico para la reconstrucción De entidades complejas según Ya encendido O sea, ¿esto qué significa? ¿Fabricado dispositivo tecnológico? ¿Me vi qué era? No No, que eso casi me mata No, que torpe Porque se me olvidó hacer esto, güey Que menso Sí, me voy a morir Hijo de tu madre Todo Revivimos Para eso Para eso era esto Ah, ok Me escaneó Ah, pues como que para eso sirves Como que para eso sirves Ok Ah, otro alien ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer con eso? O sea Ah Wow, brillante Bridetard Brillante Se pegó a mi brazo Como un parásito Chin Qué mala onda No te preocupes Acá Tu servilleta Tu servivar Fortalece Debilita Parásitos El efecto de los parásitos Puede ser tanto beneficioso Como perjudicial A tu traje Presiona Tal para ver su estado Y obtener más información Verga, verga, verga Oh Oh, Dios Oh, Dios Ok Pánico, 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 pánico Ok Vamos Ah No manches Esta cosa le está Lo está curando Oh 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 No, me voy a morir, me voy a morir Ah, verga No Se perdió todo Se perdió todo Wow La oportunidad de seguir disfrutando del seno show, del seno live de este instante Desde el stream Yo creo que ya este es un buen Ando cansado también Y nos vemos Hasta la próxima Y obviamente hice mi salida Este, olvidando que había 10 segundos de espera Entonces vamos a tener nuestro momento Incómodo Chao, ya me te cuento Sayonara, Mina-san Un, 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 un